Nada que nosotros ya no lo hayamos pasado, en el 2013 nos prendieron cubierta contra la pared del sindicato, si usted hace memoria. Así que un poco lo que alguien habrá hecho es mandar a dos pibes, porque de hecho las filmaciones así lo demuestran, a dos pibes a rompernos los vidrios, buscando tal vez intimidarnos en la lucha que estamos llevando adelante. Pero bueno, este tipo de cosas nos fortalece más que nos intimida. O sea, nosotros tenemos el objetivo claro y bueno, ya hemos subido los videos a las redes sociales y tal vez alguien termine conociendo a todo muchacho, ¿no? Bueno, se pueden identificar, se los puede ver en esta filmación y ustedes pueden atribuir de alguna manera de dónde viene esto. No, nosotros no podemos atribuir, no podemos endilgar responsabilidades. Si lo que se puede observar en la imagen es que vienen ya preparados con ese objetivo, van observando y mirando hacia todos lados, menos hacia las cámaras de seguridad, y lo que terminan haciendo, porque ya vienen con las piedras en la mano, es cuando pasan frente al gremio rompen los vidrios y siguen caminando como si nada pasara. Bueno, ya se realizó la denuncia en la sección de la primera. Sí, ya se realizó la correspondiente denuncia. Las autoridades policiales ya retiraron un copia de los videos para su posterior análisis. Y bueno, más allá de lo anecdótico, cambiaremos los vidrios y seguiremos la semana que viene con las actividades sindicales tal cual estaban programadas. ¿Cuándo se va a superar el conflicto? Bueno, cuando nos paguen el 15%. Acá ha habido un compromiso y lo tiene que cumplir el intendente, le guste o no. Y nosotros vamos a seguir en la lucha. Hoy más que nunca, y desde esta dirigencia, obviamente, con el respaldo y la compañía de los trabajadores municipales y el acompañamiento, yo creo que el objetivo está más que claro. Siempre hubieron compañeros que carnerían la lucha. Algunos ya, yo soy carnero de raza, que son los que siempre traicionan, que ya los conocemos nosotros. Y después están aquellos trabajadores que, bueno, ir haciéndose en las luchas gremiales, obviamente que a veces se les es incómodo y les cuesta. Y hay un dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje y muchas veces eso les juega en contra. En realidad, lo que cada trabajador en cada sector tiene que llevar adelante sus asambleas de base. Nos tenemos que apoyar entre compañeros. Si algún compañero por ahí flaquea, que llamen a la conducción del sindicato. Nosotros vamos a ir donde haya un trabajador, vamos a estar ahí dándole el aliento, la fuerza y las ganas de luchar. Y aquellos que carnerían por beneficio propio, y bueno, sus familias, ellos tendrán que mirar a la cara a sus familias, ¿no? Porque la familia sabe bien si tienen hora recta, si están sacando beneficio o ventaja. Y más allá de que muchos de ellos se escuden en las necesidades, acá hay un compromiso y hay que mirar después a los compañeros a los ojos. Pero sobre todo en una lucha, como la estamos llevando, tenemos prácticamente un acatamiento de casi el 100%. Los trabajadores municipales estamos convencidos que el Ejecutivo tendrá que cumplir con este compromiso. Como también sabemos que luego de superar el conflicto nos vamos a poner a laburar para limpiar la ciudad. Y ahí sí, que se acerquen los camiones de vialidad, de servicios públicos, de aquellos empresarios que han hecho su buena diferencia en la municipalidad, con el alquiler de horas máquinas. Que empiecen a aparecer esos también, que les devuelvan a la ciudad algo de lo que han hecho. Se han enriquecido de la noche a la mañana. Habría que ver si esos empresarios van a estar ayudándonos cuando salgamos a la calle a limpiar y no tengamos las herramientas necesarias. ¿Saben qué? Como decimos nosotros, vamos a salir a limpiar los trabajadores municipales, todo lo que, la mugre que se ha generado en la ciudad de Río Gallegos. Sabemos que no vamos a tener herramientas y que nos van a faltar hasta las palas. Pero le vamos a ir a golpear la casa a los vecinos, a pedirle prestadas las palas, con el compromiso que cuando termine nuestra jornada se la vamos a volver. Y estamos convencidos que el vecino nos va a saber entender y nos va a saber acompañar. Nuevamente pedimos la disculpa por todos los dolores de cabeza que le estamos ocasionando a los vecinos de Río Gallegos. Pero el derecho a huelga es un derecho de todos los trabajadores y estamos ejerciendo un derecho nada más por un compromiso de pago que tiene que ver con un reajuste salarial. Nada más que eso.